La talabartería es el arte de trabajar diversos artículos en cuero Camuapa es muy caracterizado por elaborar monturas, albardas y accesorios para el apero En esta ciudad nos encontramos al señor René García, propietario de la original Taller del Arte Oficio que ha sido una herencia de sus padres Esto nace con una necesidad que nosotros ya teníamos como herencia de nuestros padres Que nos dejó esta fuente de trabajo Y nosotros lo hemos ido mejorando cada vez más porque los productos que hemos hecho tienen aceptación en Nicaragua El sector del cuero reviste de importancia en el crecimiento económico de nuestro país Aportando en este taller a la generación de empleo y formación vocacional de los mismos Me ha servido mucho, he aprendido mucho aquí, hacer varias cosas para salir adelante, aprender un buen oficio El taller cuenta con 18 trabajadores, cada quien tiene designado una labor Hay 10 trabajadores que son los que hacen monturas La experiencia del obrero nicaragüense ha mejorado y diversificado en la calidad de los productos Innovando nuevos diseños de monturas Esto es algo nuevo que estamos haciendo, esta es una montura en marco de fibra Es especial para mujer, para correr barriles Está formada por un marco que es totalmente de fibra Esta montura se puede caer el caballo y todo y ella no se va a quebrar ni se va a dañar muy fácil Es un algo para toda la vida Actualmente distribuyen para todo el país Y su mercado se ha extendido en toda la región centroamericana Hemos abierto dos sucursales de taller del arte Tenemos nueve sucursales, tenemos en el Rama, en Río Blanco, en Guapí, en el Ayote, en el Marrón, en Santa Rita Y hoy en día nosotros, gracias a Dios, nos hemos disparcido a Costa Rica Estamos trabajando con los colonos en Costa Rica El aporte del gobierno hacia estos sectores ha sido de mucha importancia Y se ha visto reflejado en la mejoría de los equipos tecnológicos de trabajo Hoy en día el taller del arte cuenta con una maquinaria, verdad Que esa maquinaria fue un apoyo del gobierno Que solo nosotros pusimos el 40% porque ya nosotros entramos como microempresas Y son unas máquinas que costaban 6 mil y pico de dólares Una y la otra 2 mil 800 dólares Pues nosotros solo pusimos el 40% y el gobierno nos pegó con el 60% Si usted desea una montura personalizada Albarda para todo tiempo o accesorio de lujo o de trabajo para el campo Visite la original taller del arte en la ciudad Amores del Sol, Camuapa Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias